Recientemente se ha publicado la resolución de la convocatoria de 2023 de ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado. Si deseas disfrutar de estas becas, recuerda que tienes un plazo límite para hacerlo. Podrás realizar la solicitud de una forma ágil y sencilla vía telemática. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la página web del Ministerio de Justicia. Pulsa arriba a la derecha en CD Electrónica. Después pulsa Trámites y a continuación pulsa en Becas para la preparación de oposiciones. Una vez estés dentro, pulsa en Solicitud de becas para la preparación de oposiciones y pulsa en Tramitación online con clave. Después, haz clic en Acceso con clave y elige uno de los cuatro métodos para identificarte. Una vez autenticado, aparecerá un listado con la documentación que necesitas para poder realizar tu solicitud. Es importante que sepas que, para evitar problemas de saturación en la red, si transcurren más de 15 minutos sin realizar ninguna acción, el sistema se desconectará y tu información podrá perderse. Para evitarlo, te recomendamos que guardes la información pulsando el botón Guardar borrador, que aparece en la parte inferior del formulario. Muy bien, ya estás listo para empezar. Accede al procedimiento y se te presentará un formulario de solicitud con cuatro secciones que explicaremos a continuación. Verificación, aceptación y autorización. Deberás añadir aquí la fecha de validez de tu DNI y deberás aceptar la verificación de los datos de tu identidad. Autorizar para la consulta de tus datos en otras administraciones. Aceptar la declaración responsable y la información relativa a la protección de datos. Atención, si no marcas estas declaraciones y autorizaciones, no podrás continuar con el proceso, ya que se trata de una información relativa a la protección de tus datos. Si fuiste beneficiario de la beca en 2022, deberás solicitar la renovación de la misma. Para ello, deberás añadir el número de expediente de 2022. Y si llevas más de un año preparando la posición, adjuntar un documento acreditativo de haberte presentado a la convocatoria anterior. Datos del solicitante. En esta sección, deberás cumplimentar los campos con otra serie de datos personales y económicos. Si presentaste la declaración de la renta, deberás indicar en qué provincia lo hiciste, especialmente si tu declaración la hiciste en Navarra o País Vasco, e incorporar el certificado correspondiente. Para cualquiera de las situaciones personales que se contemplan, deberás incorporar la documentación acreditativa correspondiente y los datos que se te solicitarán. En concreto, si ya dispones del título universitario, deberás adjuntarlo o, en su defecto, la solicitud del título que incluya el pago de las tasas y, si no, indicar que todavía estás cursando los estudios en el presente curso. Unidad familiar. En esta sección, se informa de los datos de tu unidad familiar. Lo primero que debes indicar es si constituís una unidad familiar independiente, es decir, si te has emancipado del hogar de tus progenitores o tutores. Si perteneces a una familia numerosa o te encuentras en situación de orfandad absoluta, se te requerirá cumplimentar una serie de campos adicionales. Recuerda que en la casilla Número de miembros que componen la unidad familiar, deberás tener en cuenta a todos los miembros, incluido tú. Una vez indiques el número de miembros, aparecerá un apartado donde podrás incluir la información sobre cada uno de ellos, salvo la tuya, que ya la habrás incluido previamente. Por defecto, se presentan en pantalla los campos para incorporar la información relativa al primer miembro. Para añadir los datos del siguiente familiar, pulsa el botón Agregar familiar y, a continuación, rellena los campos correspondientes. Para modificar los datos de un familiar, basta con acceder a su apartado correspondiente. Para eliminar los datos de un familiar, pulsa el botón Menos, que aparece al final de su correspondiente apartado. Dato solicitud. En esta última sección, informarás del cuerpo al que optas y para el cual solicitas la beca. Recuerda, solo puedes solicitar una beca. También tienes que indicar si te has presentado a la última convocatoria finalizada de tu oposición, habiendo superado alguno de los ejercicios. Y tu cuenta bancaria debe ser una cuenta de una entidad española, es decir, cuyo IVAN comience por ES y en la que seas titular para poder recibir el importe de la beca. Para terminar, pulsa Enviar. Si está todo correcto, la aplicación iniciará el proceso de firma electrónica de la solicitud y el envío de la misma. Como novedad este año, podrás firmar la solicitud sin certificado electrónico, seleccionando la opción de firma no criptográfica. Para ello, bastará con que estés dado de alta en clave permanente y seguir las instrucciones del sistema. Tu solicitud ya está presentada. Podrás descargar el justificante del registro de tu solicitud y la propia solicitud en formato PDF. En ambos documentos se indicará el número de expediente o número de identificación de tu solicitud. Es importante que lo guardes porque en los listados se te identificará con ese número de expediente. Te recomendamos que una vez presentes tu solicitud para la beca, estés muy atento a las publicaciones que se realicen en el portal del Centro de Estudios Jurídicos. Tras la revisión de las solicitudes presentadas, se elabora un listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas y se abre un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación para realizar las alegaciones y subsanaciones necesarias, siempre a través del número de expediente asignado a la solicitud entregada. Ministerio de Justicia. Centrados en las necesidades reales de la ciudadanía. Música 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 Gracias por ver el video.